¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nerelicious. Hoy prepararemos un delicioso desayuno en esta nueva receta. Si tienes estos ingredientes, acompáñame a prepararlo. Vamos a empezar cortando las tortillas. Yo las voy a cortar en cuadritos pequeños para que sean de tamaño bocado. Acá estoy realizando el desayuno para toda la familia. Reservamos en un trasto aparte, con cuidado para no botarlo todo, y vamos a pelar nuestros embutidos. En este caso yo estoy utilizando chorizo. Si no te gusta, puedes utilizar salchicha o longaniza. Le vamos a quitar esa pielecita que tienen, que es la tripita, para que sea más agradable consumirlo. Vamos a cascar los huevos. Aquí calculamos más o menos uno por persona, pero también dependemos de cuánto comemos cada uno. Los mezclamos con sal. Siempre recuerda revisar que no se te olvide ningún huevo como pasó conmigo. Pero después se lo agregué a la preparación. No olvides darle like al video y suscríbete a mi canal para ver más recetas delicios. Activa la campanita para que te avise cuando suba nuevas recetas. Agregamos al sartén caliente un poco de aceite. Y vamos a empezar a freír los chorizos. Con cuidado para que no salpiquen. Aquí me estoy ayudando de un tenedor para colocarlos adentro. Conforme se vayan friendo, vamos picando para que se vaya desmenuzando el chorizo y no nos queden pedazos tan enteros. Lo hacemos con mucho cuidado para que no nos salpique o botarlo en nuestra estufa. Cuando vemos que están bastante cocidos, los vamos a retirar del fuego y los vamos a reservar en otro plato. Ahora agregamos más aceite y vamos a freír las tortillas. Todo esto lo estoy realizando a fuego alto. Las coloco para que empiecen a bañarse de ese aceitito y se empiecen a calentar para suavizarse. Estas tortillas son tortillas que tenía dentro de la refri. Por eso están frías. Y si las consumimos así van a estar duras. Pero para ablandarlas y tener ese sabor de donde freímos el chorizo, las ponemos en nuestro sartén con un poco de aceite. Si sentimos que están un poco secas, le podemos agregar un poco más como fue en mi caso. Comparte esta receta con tus familiares y amigos para que también puedan preparar este delicioso y diferente desayuno. Ahora que está frita la tortilla y está suavecita, vamos a agregarle el chorizo para que se integren los sabores y también adquieran ese lindo color. Ya está casi listo y ahora es momento de agregar nuestros huevos batidos. En este punto le he bajado intensidad a la llama, ya que en la casa no nos gusta el huevo recocido, sino que nos gusta que quede bastante jugoso y tierno. Lo movemos con mucho cuidado. Este sartén me quedó pequeño ya que es bastante preparación la que tengo. Revolvemos hasta que esté completamente todo cocido e integrado. Y es momento de agregar el queso. Aquí aún tengo la llama encendida. Aquí estoy utilizando queso mozzarella. Lo estoy desmoronando un poco para que sea más fácil que se derrita con el calor. Agrega la cantidad de queso que a ti te guste. Si te gusta con mucho queso, adelante, dale rienda suelta a tu imaginación. Si no te gusta el queso, también lo puedes omitir. Si no te gusta el embutido que utilizamos, lo puedes sustituir o lo puedes eliminar. Pero esta preparación es deliciosa y súper rápida de preparar. Cuando veamos que el queso ya se está derritiendo, va a ser hora de emplatar y retirar del fuego. No toma mucho tiempo hasta que se derrite. Y estamos listos para degustar de este desayuno. Cuéntame en los comentarios con qué lo acompañarías. Yo lo acompañaría con frijolitos y una salsa verde o roja. Así que buen provecho y nos vemos a la próxima en otra deliciosa receta y súper fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!